Bueno Bruno, importante inauguración de la Plaza Saludable y vos dabas algunos detalles interesantes. Sí, así es, bueno, una plaza saludable, un espacio saludable. ¿Por qué un espacio saludable? Porque se integraron muchísimas áreas de la municipalidad a trabajar y llevar esto a cabo. Es un espacio saludable porque se hicieron varias interacciones del alumbrado público, se trajo acá, bebederos, el compo que están, ven acá en el piso, este piso se fue rellenado todo con compo, producido en nuestra planta truz con material orgánico reciclado, las plantas que ven que se hicieron toda la parquización se hizo en este vivero municipal, todo con manos de empleados municipales, así que, bueno, un poco agradecer a todos ellos que han trabajado en el interaccionado y justamente están en un lugar clave que es en el vivero municipal y en el centro de salud junto al piso superior que está el área de deporte, hay un gimnasio ahí y la idea de interactuar con toda esta área en este lugar tan importante para la localidad. Muy bien, ¿cómo siguen avanzando con obras públicas en los próximos meses? Bueno, venimos avanzando muy fuerte en diferentes obras, estamos por terminar ya los baños del cine municipal, estamos por largar un tendido de 800 metros de cañería troncal en lo que es el barrio El Molino y Vertiente de Té, así que bueno, eso estaba próximo ya a largarse esa obra, estamos terminando con diferentes cercados de tanques en diferentes puntos de la localidad, a su vez se está terminando la obra del dispensario Leiguerit, una refacción también bastante integral del lugar y bueno, venimos en diferentes frentes de obra avanzando. La cuestión económica siempre afecta, me imagino. Sí, la cuestión económica afecta, pero bueno, manejando bien la finanza, hemos, como ustedes lo han visto, esta misma semana hemos adquirido un camión cero kilómetros de recolección de residuos de contado, digamos un camión compactador, eso también un poco muestra el orden que lleva el municipio y lo serio que se toma en cada obra, la seriedad que se toma. Cuando el vecino ve obras, me imagino que paga con más ganas los impuestos. Sí, eso también, esto es un poco unida y vuelta y es agradecer a los vecinos que cumplen con el cumplimiento de la tasa de agua, diferentes tasas, que gracias a ello lo estamos pudiendo llevar a cabo, son todos recursos municipales, o sea que son recursos genuinos que vienen de los propios vecinos y vuelven en estas diferentes obras. Perfecto.